El domingo 10 de octubre recién pasado, el deporte se tomó en las calles de Timbarongo. El motivo, se realizaba la corrida del Instituto Timbarongo, actividad que se realiza en el marco de las celebraciones del aniversario del colegio y que en su tercera versión se ha consagrado como el principal evento deportivo de carácter masivo de la comuna de Timbarongo. Fue así como a eso de las 10 de la mañana, los distintos atletas provenientes de diversos puntos del país, se daban cita a las dependencias del INTI, donde el frontis del colegio se transformaba, como ya es habitual, en la zona de calentamiento previo, lugar en donde los competidores recibieron las últimas indicaciones antes de dar inicio a la competencia, programada para las 11 de la mañana. De este modo, se daba la alargada de la competencia, que se realizó por las principales calles de Timbarongo, donde las categorías juvenil, senior A y B, y todo competidor, tanto en damas como varones, recorrieron los circuitos de 6, 11 y 21 kilómetros respectivamente. Poco a poco, los deportistas que asistieron en representación de la comuna de Nancagua, comenzaron a tomar la delantera en la competencia, esto que fue la tónica en los primeros kilómetros del circuito. Nada fue dejado al azar, fue así como la comisión organizadora del evento, a cargo del profesor Manuel Rojas, se encargó de señalizar debidamente el tramo que seguirían los atletas, estableciendo cada cierta distancia, diferentes puntos de control de hidratación, donde el apoyo de los alumnos resultó fundamental. Poco a poco, la caravana de corredores comenzó a dispersarse, y ya a la altura del cruce que conduce al embalse convento viejo, el atleta Leonardo Cisternas, portando el número 48 y representando a la comuna de Nancagua, comenzaba a puntear la competencia, perfilándose como el indiscutido líder de la prueba. Sin embargo, la tarea no era fácil, puesto que sorpresivamente para algunos comenzó el tramo más duro de la competencia, donde por alrededor de 5 kilómetros los corredores debieron hacerle frente a las irregularidades geográficas del camino a convento viejo, más aún teniendo en cuenta el intenso calor que hasta ahora comenzó a manifestarse. De este modo, el kilómetro 13 se marcaba como la mitad del circuito, donde Leonardo Cisternas y Jaime Cancino, ambos representantes de la comuna de Nancagua, seguidos por Luis Muñoz, representante del club de Timbo Timbarongo, y el atleta trasandino Eduardo Machuca, se transformaban preliminarmente en el grupo de deportistas que encabezó la competencia. El panorama seguiría sin mayores variaciones en lo relativo al líder de la prueba, puesto que ya en el kilómetro 18 del circuito, Leonardo Cisternas literalmente se escapó de los demás competidores, quedando la disputa del segundo y tercer lugar muy reñida entre los demás atletas que le secundaron. Fue de este modo como Cisternas adjudicaba el primer lugar de la tercera corrida del Instituto Timbarongo, 21 largos kilómetros en los que el atleta Nancaguino encabezó, con holgura, gran parte del trayecto. El segundo lugar lo obtuvo su coterráneo Jaime Cancino, líder de la prueba en los primeros kilómetros. La sorpresa quedaría reservada para el tercer lugar, puesto que Eduardo Machuca, el único maratonista extranjero que participó en la corrida, obtendría el tercer lugar, relegando del podio a Luis Muñoz, Timbaronguino que en las dos versiones anteriores había obtenido el tercer puesto en la carrera. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en dependencia del INTI, lugar donde Germán Rosales Fierro, director del establecimiento educacional, se mostró agradecido y expresó su satisfacción por la jornada deportiva que acababa de llegar a su fin. Más que nada, felicitarlo a usted que profesa este deporte tan bonito, tan lindo. Le pregunto a un padre atleta, ¿cómo le fue? ¿Cuál sería la respuesta natural de cualquier deportista, de cualquier deporte? Segundo, tercero, primero, quinto. Ellos me dicen no. Mi tiempo está, 28 minutos, 37 minutos. Si usted lo piensa, eso dice mucho. Así que un aplauso y un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por estar acá. Por su parte, Leonardo Cisternas, flamante ganador de la corrida INTI 2010, señaló estar sorprendido por la prueba, básicamente por lo duro del circuito. Sí, yo creo que la competencia fue súper dura. Me esperaba que no, no esperaba que fuera tan dura. Y la verdad, las cosas que me encontré con una sorpresa, como en el kilómetro 8 o 10, que fueron como 5 kilómetros de pura suya. La verdad, las cosas que, sí, bueno, una vez escapado del grupo, uno se siente más tranquilo, pero el chamo que se hizo, como 4 o 5 kilómetros de subida, fue muy sacrificado. Y eso después te pasa la cuenta cuando tú llegas a lo plano o no, ahí te pasa la cuenta. Asimismo, Jaime Cancino, oriundo de Timbarongo y representante de la comuna de Nancagua, quien obtuvo el segundo lugar en la corrida, relató lo duro de la prueba. Consultado de si competir en su tierra natal representando a otra comuna, le provocaba sentimientos encontrados, confesó. Claro, de una parte, sí, ahí estoy, pero contento igual. Así también el argentino Eduardo Machuca, único competidor extranjero que participó en la corrida, se mostró muy contento con su participación en la prueba, la que catalogó como una experiencia muy positiva. Yo la verdad que me voy muy contento, y gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de conocer Timbarongo, que es muy nombrado en Santiago. Así que mira, la verdad que me dio una linda impresión y un lindo resultado. Así que gracias a ustedes por darme esta acogida. Finalmente, Luis Muñoz, joven atleta representante del club de atletismo Timbarongo, quien en las dos versiones anteriores obtuvo el tercer lugar en esta competencia, se mostró satisfecho por el solo hecho de haber llegado a la meta. Fue así como los tres primeros lugares de todas las categorías que participaron en la competencia recibieron sus respectivos premios, dando por finalizada una nueva versión de este evento deportivo organizado íntegramente por el Instituto Timbarongo, establecimiento educacional que desde sus inicios ha estado apoyando y promoviendo el deporte en la capital del mimbre.